Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿te ha pasado que vas a una tienda de lujo y terminas comprando más de lo que pensabas? ¿Alguna vez te has preguntado cómo las marcas de lujo logran ejercer tanto poder sobre nosotros como consumidores? Según un artículo publicado en Lifehack, las marcas de lujo tienen un atractivo único. Sus productos se asocian a la exclusividad, el prestigio y el estatus social. A continuación, te diremos cuál es la psicología detrás de las marcas de lujo, desde el uso del color y el diseño de sus tiendas, hasta la forma en que crean una narrativa que conecta con nuestras aspiraciones. Así que toma nota. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. La ropa parece fuera de temporada. La ropa siempre está diseñada para parecer un poco fuera de temporada, lo que crea una presión sutil para que compres más. A pesar de las temporadas tradicionales de primavera-verano y otoño-invierno, la industria de la moda ha adoptado un enfoque de microtendencias que cambian semanalmente, lo que transforma la forma en que operan las tiendas y cómo compramos. Esta estrategia ejerce una presión constante sobre los compradores, para que actualicen continuamente su apariencia con nuevos productos. Se les hace sentir que están al borde de quedarse fuera de la moda moderna si no siguen el ritmo. Nuestra sugerencia es que te enfoques en el estilo en lugar de la moda, ya que de todos modos, las tendencias tienden a regresar una y otra vez. Es importante ser consciente de cómo esta presión para estar siempre a la moda puede afectar tus decisiones de compra y, al comprenderlo, tomar decisiones más informadas. Recuerda que el estilo perdura, mientras que la moda es fugaz. 2. Anuncian ropa con descuento Este es uno de los secretos más comunes y, a veces, aterradores del mundo de la moda. El descuento es una estrategia ampliamente utilizada para atraer a los compradores, pero a menudo no es lo que parece. Muchos de nosotros creemos que estamos obteniendo una ganga cuando compramos en tiendas de descuento que ofrecen ropa similar a la de tiendas más caras. Sin embargo, lo que a menudo desconocemos es que la ropa fabricada para estas tiendas es inherentemente más barata y de menor calidad, incluso si es de la misma marca. Este truco asegura que percibamos la oportunidad de conseguir una ganga, en lugar de gastar un poco más en una prenda de mejor calidad que perduraría. Terminamos gastando más dinero en productos de menor calidad. Es esencial estar informado sobre la calidad de los productos y comprender que, a veces, el precio más bajo no es un verdadero ahorro. La próxima vez que te sientas tentado por un precio aparentemente bajo, asegúrate de comprar en una tienda adecuada para obtener lo que realmente pagas. Los aromas específicos son empleados para educar sentimientos positivos en los clientes, lo que aumenta la probabilidad de que realices compras en la tienda. El efecto de los olores en las emociones y el comportamiento humanos ha sido documentado durante mucho tiempo. Por ejemplo, el olor a pan recién horneado en una casa para crear una fuerte conexión emocional en el cerebro, generando una reacción positiva hacia ese lugar. En las tiendas, los aromas pueden evocar poderosas asociaciones de recuerdos y emociones. Sin embargo, encontrar el aroma adecuado para el producto correcto es prácticamente una ciencia en sí misma. Demasiado olor puede resultar desagradable y artificial, mientras que no tener suficiente aroma no tendrá ningún efecto en los clientes de la tienda. Las tiendas de moda profundizan en tus recuerdos agradables y los utilizan para inducirte a ser más perceptivo a gastar en una camisa o falda. Así que mantente alerta y toma decisiones conscientes al comprar. 4. Se aprovechan de tus patrones de movimiento. La disposición estratégica de la ropa en la tienda es un elemento clave para atraerte. Las prendas atractivas y brillantes se colocan en la parte frontal de la tienda para captar tu atención de inmediato, lo que te lleva a explorar y, con suerte, a adquirir esas prendas nuevas y, probablemente, a precio completo. En tiendas de moda, uno de los trucos más comunes es colocar artículos pequeños y baratos junto a la caja de pago, lo que facilita las compras impulsivas. Las personas suelen estar en un estado de ánimo comprador en ese momento y es más probable que compren cosas como chicles, dulces o artículos de marca baratos. Es importante detenerse antes de comprar estas pequeñas adquisiciones y preguntarte, ¿realmente voy a usar esto? Si no es así, déjalo y ahorra dinero para cosas que realmente usarás y necesitarás. 5. Utilizan objetos y superficies brillantes Los humanos tenemos la afinidad natural por las cosas brillantes y relucientes, lo cual tiene raíces en nuestros días de cazadores-recolectores y persiste en nuestro cerebro primitivo. En aquellos tiempos, lo brillante y reluciente a menudo se asociaba con armas y otros objetos valiosos, en lugar de lindas prendas brillantes por los espejos centellantes de las tiendas de moda. Nuestra tendencia a sentirnos atraídos por las cosas brillantes y reflectantes es un instinto innato, y las tiendas de moda lo saben. Diseñan deliberadamente sus espacios para que sean lo más brillantes y reflectantes posible, con el fin de atraerte hacia el interior y hacerte creer que vale la pena comprar todo lo que hay dentro. 6. Te animan a probarte ropa Definitivamente, tocar físicamente un producto es un truco de moda poco convencional, pero extremadamente efectivo arraigado en la psicología del consumidor. Esta táctica se utiliza en tiendas de ropa y otros establecimientos físicos para aumentar las posibilidades de que quieras comprar un artículo. El acto de tocar un producto puede generar sentimientos de propiedad duraderos, especialmente en el caso de las prendas de ropa, ya que, normalmente, te las pruebas físicamente para evaluarlas. Este truco explora la psicología de la conexión emocional que creamos con los productos cuando los tocamos y nos los probamos. Al entender cómo esta táctica puede influir en tus decisiones de compra, puedes tomar decisiones más conscientes al comprar y no dejarte llevar fácilmente por la emoción del momento. 7. Aprovechan la ola de endorfinas Sin duda, comprar es una experiencia que libera endorfinas y sustancias químicas que mejoran el estado de ánimo, lo que hace que sea una actividad placentera. Las tiendas saben que este placer puede llevar a compras impulsivas, por lo que están diseñadas para mantener a los clientes el mayor tiempo posible dentro de sus establecimientos, aprovechando la liberación de endorfinas para fomentar compras adicionales. Este consejo es fundamental para recordar cuando estás en una tienda de moda. Las tiendas quieren que te quedes el mayor tiempo posible y gastes tanto como sea posible. Para evitar compras impulsivas y gastar en exceso, es esencial mantener la objetividad y ser consciente de este truco. Así podrás tomar decisiones de compra más informadas y controlar tus impulsos de compra. Compra con sabiduría y no te dejes llevar por la emoción del momento. 8. Crean ropa desechable Tienes toda la razón. Este es un truco bastante desagradable que muchas tiendas de moda emplean. Diseñar ropa para que sea desechable es una táctica que algunas marcas utilizan para maximizar las ganancias. Producen prendas a bajo costo, de modo que cuando se desgarran o rompen, en lugar de considerarlo una oportunidad perdida, es más probable que compres más de la misma prenda económica. Como resultado, puedes terminar gastando más dinero en múltiples copias de un producto de baja calidad, en lugar de invertir en una versión más cara, pero mejor hecha de ese mismo artículo. La clave aquí es ser inteligente al comprar y buscar prendas de calidad que sean más duraderas. Invertir en prendas clásicas y bien hechas es una elección sabia, ya que durarán más y te ahorrarán dinero a largo plazo. No te dejes llevar por la tentación de la ropa desechable y considera el valor a largo plazo de tus compras. La influencia de la música en nuestras emociones es innegable y las tiendas de moda lo saben muy bien. Utilizan canciones y ambientes musicales específicos como parte de su estrategia para atraer y persuadir a los clientes. Investigaciones han demostrado que la música, ya sea que la escuchemos conscientemente o no, tiene un impacto emocional en quienes la oyen. Los propietarios de tiendas diseñan listas de reproducción específicas para crear estados de ánimo que se asocian con mayores ventas y compras. Diversos tipos de música en el entorno de una tienda pueden hacer que las personas permanezcan más tiempo, realicen compras impulsivas o influyan en los tipos de productos que compran los clientes. La próxima vez que estés en una tienda y escuches una canción pegajosa sonando en el sistema de sonido, ten en cuenta que no fue seleccionada al azar. Fue elegida cuidadosamente para atraer tu atención y persuadirte a comprar más. Así que, tal vez, no prestes demasiada atención a la canción la próxima vez que estés de compras. 10. Usan el reconocimiento de marca Por último, uno de los trucos más comúnmente empleados por las tiendas de moda es el uso de marcas de renombre para vender ropa, a pesar de que existe un debate sobre la calidad real de los productos. Cuando se trata de las tiendas de moda de alta gama, la mención de los grandes nombres en la industria automáticamente nos hace pensar en calidad y en prendas que vale la pena poseer. En nuestra cultura obsesionada con las celebridades, la ropa de marca suele ocupar un lugar destacado en los medios de comunicación convencionales. Sin embargo, el pago por una marca reconocida no siempre garantiza una inversión sólida en calidad. En muchos casos, es posible encontrar productos de igual calidad en marcas menos conocidas, a un costo mucho más asequible. En realidad, al pagar por una marca, estás invirtiendo en la asociación que esa marca lleva consigo. Un bolso con una etiqueta famosa podría tener un costo de 5 mil pesos, mientras que otro de igual calidad, pero sin la marca reconocida, podría costar tan solo 50 pesos. Aunque puede ser tentador seguir la corriente y optar por los nombres de renombre, es importante investigar y de esa manera ahorrar dinero sin sacrificar tu estilo personal en pos de la alta moda. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.